¿Tenés el plantel más o menos ya para armar el equipo de primera y cuarta? Sí, 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 el plantel está. Lo que pasa es que era la duda que teníamos. Se han ido sumando chicos, más que nada los más grandes, se han ido sumando ahora la última semana. Me falta ahora, sí, nivelarlos a todos de la misma manera. Hay alguna tanda de jugadores que físicamente y bueno, lo táctico hemos trabajado la semana pasada, ahora recién hemos siempre apuntado a apuntar en lo físico. Pero bueno, y los otros que se han sumado, bueno, yo creo que con estas dos semanas o tres que quedan apuntaremos a que lleguen todos iguales para poder armar y definir el equipo. ¿Irás a convocar algún refuerzo o a jugar con lo que tenga el club? No, no. Por ahora es todo lo que ha venido jugando estos años. Puede haber alguna posibilidad de Dennis Gauden que jugó el año pasado, que bueno, quedó afuera ahora del... Estuvo jugando el provincial para la independencia. El chico trabaja, tiene que venir, trabaja acá y vamos a ver si puede estar. O sea, que es uno de los jugadores que quisiéramos que esté y después no, después es el plantel que ha venido jugando todos estos años y en Canarias y Mogá. Por ahí se han subido algunos chicos de cuarta división y bueno, apuntar a esos chicos también, trabajarlos para que puedan desarrollarse en lo futbolístico. Más que nada, Iván Carlos, que como recién empiezan, también es difícil adaptarse. La liga siempre es dura, así que bueno, apuntar a eso más que nada.